El Cielo de la Cielo La ciudad de Bogotá Entra. ¿Tú te grabando video? Sí. Vamos a entrar en Orban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 verdad y la complejidad de este hecho, el Ministerio Público y la Policía inmediatamente formaron un equipo de trabajo que día y noche hasta este momento ha estado trabajando. No obstante, de mantener la banda, podemos decir que varias de las evidencias se ocuparon en otra jurisdicción. Hemos solicitado al Tribunal de Intrusión la complejidad del caso por las siguientes razones. Una, hay pluralidad de hechos, pluralidad de imputados, pero además el hecho de que hemos encontrado evidencia de diferentes tipos penales en otras jurisdicciones. En esta tesitura le hemos solicitado al Tribunal un año de prisión preventiva a cada uno de los imputados. Tenemos pruebas más que fehacientes, contundentes, de que las personas que hemos mencionado son los autores de derechos. Continuamos la investigación, el Ministerio Público y la Policía, porque entendemos que es una banda y que es posible que haya en otras personas, en otras jurisdicciones, donde ya estamos solicitando allanamientos, inspecciones y continuamos la investigación. Así que esperamos que el Tribunal tome la medida que espera la comunidad, que espera la policía y que espera el Ministerio Público. Esta es una de las respuestas más de que el Ministerio Público y la Policía somos un equipo de trabajo que trabaja 24-7 y el que no lo entienda así, ya la comunidad está viendo los resultados. Respuestas rápidas, en este caso teníamos informaciones en menos de 12 horas, ya teníamos informaciones terteras, precisas y lógicamente como habrían más personas involucradas, continuamos la investigación y ya le hemos presentado al Tribunal la solicitud de la medida y le hemos presentado al Tribunal los imputados que acabamos de mencionar. Agradecemos de sobremanera el seguimiento que le han dado los medios de comunicación, el trabajo incansable que a mí le van realizando, la maestra de Jocelyn, el coronel, aquí la investigación, el mato, y un equipo de policía y del mismo Ministerio Público que ha estado muy de cerca en todo lo que es la investigación. No basta que una persona quiera hacer un trabajo, no basta que la policía quiera hacerlo, no basta que el Ministerio Público quiera hacerlo. Si no somos un equipo de trabajo, realmente los resultados no se pueden ver. Entonces somos un equipo de trabajo que trabajamos 24-7 para dar soluciones y respuestas rápidas a la comunidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y ya ustedes verán cuáles van a ser los resultados. Fueron apresados los autores de este hecho en operativos o en allanamientos? Allanamientos. Maestra, ¿de qué otro agravante hablamos? Cuando usted dice que hay pluri, o sea, hay más casos que están involucrando estos individuos. Sí, hay casos de rojo, de atraco, donde ya tenemos denuncia previa de los mismos imputados que están siendo sometidos a la justicia. Y el arma, ¿qué ha pasado? Y otros hechos, y otros hechos que en el camino le vamos a informar. El arma. Magistrada, ¿por qué la motora? Ya está ocupada. Y la motora, ¿está fue encontrada? El motor. Uno de los motores. El motor de la víctima. Uno de los motores fue encontrado. La víctima nada más tenía un solo motor. Pero habían víctimas imputados. El de la víctima. Si el Ministerio Público tenía información de que esta persona había cometido varios hechos, ¿por qué no se apresaron? Porque estaban fuera de la jurisdicción. Y según las informaciones que tenemos, entonces, con allanamiento instalado fuera de esta provincia, entonces, por eso se ocuparon. Se detuvieron inmediatamente. Pero ya le informaremos de los otros hechos que ellos van a ser sometidos. ¿Qué solicitó el Ministerio Público? Un año de prisión preventiva por la gravedad del hecho, como decía en principio, y por la complejidad del caso. Ok, gracias. Coronel, Eddie, ¿los operativos van a continuar día y noche en esta zona? No, no. Son operativos. Son asuntos de inteligencia. Laboras e inteligencia. Que dan al traste con lo que cometen los hechos, no operativos. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.